De la libertad. Yo estoy haciendo lo que por mí corresponde. Miguel igual, Norbé igual, Tamara, Sebastián, a cada quien haciendo su trabajo. Porque esto no es solamente una lucha de María Corina. Esta es una lucha de todos los que queremos libertad. Y cuando seamos libres yo voy a decir yo puse mi granito de arena. Porque es muy fácil ahorita tener dudas, que es lo que quiere generar el régimen. Generar desesperanza. Y la gente se desanime. Aquí nadie está diciendo que salga a matarse con nadie ni nada. Sino que siga los pasos que estamos dando. Entonces después que salgan, que seamos libres. No, yo estuve, yo luché. No, no, no. Yo voy a decir yo estuve ahí. Gracias, gracias, padre. Gracias, padre. Entonces aquí no le está diciendo usted que salga a matarse, que salga a inmolarse, que salga y tal. Porque sabemos que estamos enfrentando un régimen criminal, asesino y violador de derechos humanos. Y yo he sido víctima de eso. Ustedes lo saben. Como yo, muchos de ustedes y algunos periodistas que están haciendo su trabajo por la lucha. Otros que quisieran, pero no pueden, etc. ¿Por qué usted cree que Maduro está tan desesperado? Pues ahora no quiere tener WhatsApp, no quiere Instagram. Chicos, que Instagram, TikTok están atacando a Venezuela. Bueno, pero si TikTok es desde China. Dile a los chinos, entonces. ¿Acaso TikTok y Instagram se manejan solos? No, ahí se pone lo que la gente publica. Que TikTok y Instagram están atacando a Venezuela. No, aquí nadie está atacando a Venezuela. A ti. A ti, Maduro. Y Facebook. A ti. Es la gente. Esa cuenta no se manejan solas. Vamos a leerle sus comentarios. ¿Van a seguir las movilizaciones? Sí. Por eso es que les digo, estén atentos a nuestra plataforma. Y escucharon el mensaje igual de María Corina, como se lo he dicho. Hay momentos que hay que hacer movilizaciones y otros que hay que, ok. Jugar estrategia inteligentemente. Claro que vienen movilizaciones en las próximas horas. Les vamos a estar avisando. Anonymous, te lo juro, pana. Te lo juro, pana. Dígame el precio que está el café. No entiendo. Aquí. Aquí un café de medio. De 300, de 400, cuesta unos 70, unos 60. Aquí en España. Hay de 3 euros. Dice mi mensaje por acá. Yo soy sincero. En otras ocasiones pensé que salíamos y no se pudo. Ojalá salgamos. El Suchirino. No, no, no. Tiene razón. Yo también. Solamente que habían otras figuras que no tuvieron las bolas. Y fueron otras circunstancias. En esta es otra. Dice por acá. Con los artículos validados por el régimen. No entiendo. Jocelyn. Listo. Ya me suscribí. Por cierto, suscríbanse a los tres canales en YouTube. Wendell Enrique sin filtro. En la mira con Wendell Enrique. Wendell Enrique sin censura. A los tres. A los tres. Gracias, Yadira. Dice Guatire. Te saluda, hermano. David Rodríguez. Gracias, David. Graciela Piñango. Señor Wendell. ¿Qué sabe de las amenazas que han hecho al señor Enrique Márquez? Le han hecho un mar. De hecho, está citado. Igual que en Mundo para el Tribunal Supremo de Justicia. Y lo quieren meter preso también. Viva Anónimo, dice Alejandro. Alejandra Guillén. Te apoyo. Tengo fe, dice Grisel. Dice por acá. Hay un falso Anónimo en el chat. Wendell. No, aquí la gente se pone los nombres que quiera. Yo no le paro bola a eso. Dice. Oye, tu programa me llena de energía para seguir esperando Grisel. Pero es que yo no estoy jugando con la fantasía. Yo no estoy jugando con la esperanza de nadie. Incluso. Fíjense esto. Fíjense esto que les voy a decir. Esto es bien importante que lo sepan. Ustedes saben. Escuchen esta vaina. Escuchen esta vaina que los va a dejar frío. Escuchen esta vaina que los deja frío. Ustedes me dirán si sí o si no. Desde que comenzó esta lucha de María Corina. En los últimos meses. A nosotros se nos dice. Hay que confiar. Y creer en María Corina. Y hay que apoyarla. Intentamos entrevistar a María Corina. Pero en diferentes circunstancias. No nos lo permitió. Por su tiempo. Porque cuando se podía hacer. Entonces. Se secuestraron a mi amigo y hermano. Enriel Viare. A Magal y Meda. Etcétera. No se pudo dar. No se pudo dar. Y muchos por allí. Medios de comunicación. Empezaron a atacar a María Corina. Que era una falsa. Que estaba haciendo el juego al régimen. Que con elecciones no se gana voto. Que con voto no se gana el régimen. Que con elecciones no salimos del régimen. Incluyendo. Y nosotros siempre estuvimos ahí. Aplomado. Varios de nosotros. Medios me refiero. Entre esos que atacaban. Todos los días a María Corina Machado. Era. Roberto Carlos Olivares. Que por cierto. Tengo una paz. Y trego ahorita con todos ellos. Saqué bandera blanca. Porque no es tiempo de perder mi tiempo. Con. Distraerme con nada. Ni estoy peleando con nadie. Ni discutiendo con nadie. Ni con Feltanilo. Ni con Patricia. Nada. Yo estoy centrado. En nuestra lucha. Y mi enemigo. Está en Miraflores. Patricia no es mi enemiga. Ni el otro. Ni Leopoldo. Yo no soy mi enemigo ahorita. Mi enemigo es. Aparte que no hemos. Nada personal. Es diferente. Opiniones. La Rafaria no es mi enemigo. Roberto tampoco. Más allá de que nos han atacado. Durante años. A mí. A Norbey. A Miguel Ángel. Igual. Pero fíjense que muchos nos decían nosotros. De ellos. Miguel Ángel. Roberto Carlos Olivares. Pentanilo. La Rafaria. Por nombrar algunos. Nos atacaban todos los días. Que éramos. Y el mismo régimen. Que éramos. Propagandistas. Vende humo. Que como es posible. Que nosotros apoyamos. Esas elecciones. María Corina. Yo siempre les dije. El por qué en esta vez. Yo apoyaba las elecciones. Se los expliqué. En mil programas. Más allá de que yo fuera escéptico. A las elecciones. Pero en estas. Características. Y condición. Era muy diferente. Participar en las elecciones. Porque ya sabíamos. Porque ya nos habían explicado. Que la trampa. No son las máquinas. La máquina. Tú votas. Por el mundo. Y te sale que voto. Por el mundo. Eso no lo sabíamos antes. Hasta que nos lo explicaron bien. La trampa era. Que ellos. No daban los resultados. Que arrojaban las máquinas. Si no. Que lo decían en un papel. Ganó fulano. Y listo. Pero bueno. O que no. No. Que la tinta. No. Que el bolígrafo. No. Que el cantagüeya. Eso quedó clarito. Después que nos lo explicaron. Incluso. Enrique Marquez. Caleca. Y otros más. Del CNE. Inclusive la misma María Corina. Pues siempre pensaba. Que nos hacían fraude con las máquinas. El problema no eran las máquinas. El problema es. Quien daba los resultados. Entonces ellos. Daniel. Roberto Carlos. Y entre otros. Café. Entonces entre ellos. Atacaban a María Corina. Que con esas elecciones. Le íbamos a la cara del régimen. Que eso era. Reconocerlo. Etcétera. Después no notaron ustedes. Un cambio. En el discurso de ellos. De la Arafaría. Poco a poco. Se fue dando cuenta de que. Y ahora incluso. Más allá de que. La Arafaría. Puede hacer una crítica. Ahora sí reconoce. Que el mundo ganó. Que María Corina. Es una líder. Y ganó. No les parece a ustedes. Extraño eso. Bueno. Lo extraño es. Que él sabe. Porque él maneja información. Lo que pasa. Es que no quería dar el brazo. A torcer. Él sabe. Que esta lucha. Es hasta el final. Que esta vez. No es como Guaidó. No es como. Caprile. Y por eso. Ha cambiado su discurso. Entonces. Ahora se subió. En el avión. Todos los días. La atacaba. No. Que María Corina. No es falsaria. Prostibularia. Que no sé. No. Que Ramos Alú. Está al lado de María Corina. No. Que. Tú crees que María Corina. No sé quiénes son ellos. María Corina. Está jugando viva. La diferencia. Es que Ramos Alú. Rosales. Que estaban con Caprile. O con Guaidó. Guaidó. Guaidó se dejó manipular. Pero María Corina. No es manipulable. Esa es la diferencia. Porque mucha gente dice. Bueno. Pero es que con María Corina. Está Ramos Alú. Y está Rosales. Sí. Pero es que. Ellos saben que a María Corina. No la van a poder manipular. Por eso es que le pusieron el pie. Durante tantos años. Y no querían que surgiera. Políticamente. Como líder. Como ya no pudieron. No les quedó de otra. Porque estos son vivos. Estos coño de madre. Son zánganos. Estos políticos. Son juegavivos. Entonces medios de comunicación. Periodistas. Como. Como. Lara Faría. Como. Alejandro Marcano. Que todos los días. Habla mierda de María Corina. Ahora. ¿Cómo están? Y el mismísimo. Roberto Carlos Olivares. Que todos los días. Le decía María Corina. Vergación. Para el coño. Le queréis lavar la cara al régimen. Vos sois una farsa. Trimardita. ¿Se acuerdan? Y yo. Tranquilo. Que yo los voy a esperar. En la bajadita. Yo se lo decía. Y muchos me atacaban. Ajá. Ganamos las elecciones. Participamos. Poco a poco. María Corina. Le fue callando la boca a todos. Porque todos los pasos. Que iba diciendo María Corina. Inteligentemente. Con su equipo. Los fue superando. Los fue superando. Todos los obstáculos. Y estos locos quedaron así. Como que. Verga. Las tipas no pueden con ella. Y se los dije desde un principio. O no. Señores. Crean y confía en María Corina que no va a pasar lo de Guaidó ni lo de Caprile. María Corina va hasta el final. Está dando su vida. Y no se va a dejar robar las elecciones. Ni se va a rendir. Ni va a decir. No. Que. Reconozco las elecciones. Y demostró que ganó. Entonces ahora cambiaron el discurso. Roberto Carlos. Porque usted cree. Porque le pagaron. No. Porque él sabe. Que es lo que viene. Porque incluso. Patricia Poleo ha entrevistado. Al señor. Petit. ¿Quién es el señor Petit? El señor Petit es el esposo de Ni tu perejo es una. Pero ese señor. Para que sepan ustedes. Es uno de los asesores de María Corina Machado. Y de sus mejores amigos. Y algo le diría Patricia. Incluso hasta el mismo Colina. Que le echaba mierda a María Corina. Le bajaron dos. Y le dijeron. Y se convenció entonces. Roberto Carlos Olivares. Patricia. Ni tu perejo es una. Tiene amistad. Con Daniel Arafaría. Algo sabe Daniel Arafaría. Que ahora cambió su discurso. Y no fue lo que le pagaron. Con respecto a María Corina. Como lo sé yo. Como lo sabe Norbey. Como lo saben algunos. De nosotros. Que estamos. En esta lucha. Hasta el final. Nosotros sí sabemos. Hasta dónde va a llegar María Corina. Y se los he dicho. Hasta el final. Nosotros sí sabemos. Que hay una estrategia. Y hay un plan. Que yo no puedo develar cosas aquí. Porque no estoy autorizado. Y otras. Porque no puedo. Y otras. Porque sé algunas. Pero otras no. Solo me queda decirle. Que tengan fe. Confianza y esperanza. ¿Usted cree que yo no quiero la libertad para mi país? ¿Usted cree que yo estoy jugando con mi propia fe? Con la de mis hijos. Con la de mi mujer. Con la de mi familia. Con la de mi país. ¿Usted cree? Que yo estoy montado en esto para vender humo. Si no hay nada más bonito que decir la verdad. Yo con mentirle a la gente. No gano nada. Por el contrario. Pierdo. Lo que pasó con Guaidó. Lo de Guaidó era genuino. Era una lucha de verdad. Solo que se cagó. Lo intimidaron. No se atrevió. Pero. Miren. En honor a la verdad. A Guaidó lo pueden. Acusar de cualquier cosa. Y él tendrá que. Responderle a la justicia. Si fue corrupto. Si no fue corrupto. Si robó o no robó. Y aclarar muchas cosas. Pero genuinamente. Con Guaidó. Se iba a hacer. Lo que se tenía que hacer. Pero lo frenaron. Guaidó no es un mal muchacho. Yo estoy arrecho. Porque no tuvo las bolas. Pero también hay que estar en las bolas. Y en el puesto de él. Porque como les digo. Mucha gente dice. No. Que María Corina. Que llame a Miraflores. Una marcha sin retorno. Como hacíamos con Guaidó. Pero hay que tener. La bola. La bola puesta. Porque si se llama Miraflores. Y hay una masacre. Y la cosa sale mal. Entonces. Le echamos la culpa. A María Corina. O se la podíamos echar a Guaidó. Si la cosa sale bien. Entonces. Hoy aplaudimos a María Corina. Chévere. Pero siempre. La mamá. El esposo. El hijo de la víctima. Que murió. Va a decir. Ajá. Somos libres. Pero mira. Por culpa de María Corina. Mataron a fulano. Pero en su estado. Entonces. Hay que entender también. Estar allí. En el caso de Guaidó. Lo intimidaron. Tuvo miedo. Se dejó manipular. No tuvo las bolas. Qué sé yo. Pero hay que estar allí también. Hay que estar allí. Pero tuvo las herramientas. Cosas que ahora. Legítimamente. Sí tenemos. Porque fuimos a unas elecciones. Porque estamos siendo reconocidos. Porque reconocidos. Porque demostramos que nos hicieron fraude. Porque ahora. Está una líder diferente. Que no es manipulable. Como es María Corina. Que la han querido callar durante años. Y ahí sigue. Arriesgando.